Tengan cuidado con la abuela, que viene chapiando bajito. Seguro que te llega y que te deja chiquito. Y si lo dudo te invito a que vaya con la abuela. De cualquier valla, sale un ratón, oye, de cualquier valla. Cuidado, cuidado muchachos, de cualquier valla. Que el abuelo viene, oye, de cualquier valla. Y vida viene arrollando, de cualquier valla. Y seguro que te llega y que te deja chiquito. De cualquier valla, oye, oye, de cualquier valla. Díselo a la abuela, díselo. Díselo a la abuela, díselo. Hola, 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 de nuevo con ustedes. Otra vez con ustedes. Hoy sí es verdad que esto está en candela. Hoy en caliente. Pero de igual manera, dime con quién andas. Y te diré quién eres. Para que no vayas a juntarte con esa gente. Que no te voy a dar nada. Pero te voy a decir dónde hay. Mira. Esto está revuelto. La ciudad está revuelta. Nuestro paraíso se está convirtiendo en un infierno. En otras oportunidades he dicho que esta es la ciudad más limpia, más bella de Estados Unidos. Que esto es el paraíso de los Estados Unidos. Donde no hay lo que hay en esas grandes ciudades. En Nueva York, en San Francisco, en todos esos lugares. En Chicago. Pero nos están comiendo por otro lado. Tenemos en la ciudad un cáncer. Que ha hecho metátesis. Todo el mundo está pendiente. De la noticia. Del periódico. De la demanda. De Carollo. Todo el mundo hablando de Carollo. De esto, de lo otro. Y yo. Pensando. Yo que lo pienso todo. Yo fui admiradora de Carollo. Como amigo. Con este problema. Que se ha presentado. A mí lo que se me ocurre decir. Es que todo Napoleón tiene su Waterloo. Porque a mí no me gusta hacer. Leña del árbol caído. Y en realidad. Estas cosas tan despampanantes. Que se han hecho. Yo Carollo no puede haberlas hecho solo. Unilateralmente. Entonces. Las solo van a reventar por lo más chiquito. Pero. 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 La ciudad de Miami. La mafia de Miami. La ciudad. Esto viene hace mucho tiempo. Corrompiendo. A los funcionarios. A los que llegan a la política. Que uno sabe. De hecho. Que ellos no vienen a evangelizar. Y que no vienen. A predicar tampoco. Oye. Pero no hay que exagerar. Ahora sí. Se les ha ido la mano. Y no es Carollo. Nada más. Se mienta Carollo. Carollo anda como el bostezo de boca en boca. Pero no es Carollo. Busquen todo. Y esto. Cuando se drene ese pantano. Yo no sé lo que va a pasar. Porque fíjense. Yo más que el problema de Carollo. Con la gente volanchada. Con esto. Con los otros. Con el dinero que tiene que pagar. Que todo eso se va a ver. Y agua. Yo lo que más estoy mirando es. No un problema personal de un funcionario del estado. Con un empresario. Yo estoy viendo el abuso. Que ejercen los políticos. Y la ciudad de Miami. Contra sus ciudadanos. Eso es una práctica. Con setudiaria. Que los permisos. De un pequeño. De un kiosco. De un puestecito frito. De una cafeterita. De esto. De lo otro. Las casas. De la gente que vive en la ciudad de Miami. La casa no es tuya. Porque ellos. Ellos. Te caen arriba. Que si esto. Que si lo otro. Que te ponen multa. Que te vuelven a poner las multas. Cuando tú vienes a ver. Es un rosario de problemas. Que tienes que desbaratar. Que volver a hacer. La casa no es tuya. Tú no puedes hacer en tu casa lo que tú quieras. No es afear el ornato. Porque tú es una ciudad linda. Y no es hacer babacoas. Y no es hacer cosas. Es que tú en tu casa. Si tú quieres poner un torno. Si tú quieres hacer un closet. En el patio. No puedes. Porque. Ellos te comen a multa. Y ellos llegan. Y llegan. Y llegan. Y acaban con todo lo tuyo. Luego. Llega uno. De esos sopilotes. Y entonces las violaciones son. Así de tamaño. Así llegan. Lo mismo a las casas. Que a los negocios. Pero existen. Otras cositas. Que yo conozco. De primera mano. Porque además me constan. Cuando tú tienes un negocio. Vienen todos esos rebullones. Y te caen arriba. Y esto está mal. Esto está mal. Y te lo quito. Te lo quito. Te lo quito. Te lo quito. Te lo voy para atrás. Te lo voy para atrás. ¿Por qué? Porque no. No lo voy a hacer. Pero entonces. Existe en esa otra parte. Porque el poder. El poder corrompe. Y el dinero. Ay. Si el dinero se pudiera sacar de la política. Ay. Si hubiera unos cuantos. Dos, tres o cuatro. Tomar regalado nada más. Sería muy bueno. Entonces. El dinero no se puede sacar de la política. De la política. Pero corrompe. Corrompe a los que hacen las cosas. Bien hechas. Y es muy fuerte. El poder. El poder. El poder echa a perder también a las personas. Y entonces. Imagínate tú. Luego salen esas compañías. Que son colaterales. O son ramificaciones. O son metatásis. Metatásis. No sé cómo se dice. Que es el cáncer cuando sale por un lado y por el otro. No tengo esa terminología de medicina. Bueno. Llega. Esas otras compañías. Que te dice. Esta cosa. No lo tumbe. Yo te lo legalizo. Entonces llegan. Ellos. Que son amigos de aquellos. Y de los otros. Y de los otros. Y de los otros. Y cuando tú vienes a ver. Por el dinero. Se resuelven los problemas. El que quiere. Por su propio. Por su derecho. Por derecho propio. Ir. Por el derecho. Chiquito. Como debía ser. Todo se le complica. Tanto. 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 Me parece. Y me parece. Como si fuera. Por ejemplo. Como que un mudo. Le diga. Le diga. Sin embargo. No resuelve nada. Yo. Tenía mucha fe. En. En los políticos. Los alcaldes. Porque decía. Coño. Son cubanos. De origen cubano. Nuestra sangre. Nuestra tierra. Que hemos llegado aquí. Hemos alcanzado el poder político. El poder. Todo. Y entonces yo vivía con orgullo. Y a mí. Se me fue aquella inocencia. Qué inocencia la mía. En el 2012. Yo me retiré. Fue una. Una empresaria exitosa. Y en mis lugares. Siempre estuve. Ahí tengo. Miles de fotos. Con Manolo Reyes. Con Francis Suárez. Con. Todos los alcaldes. Con Carollo. Fundamentalmente. Con Alepena. Con todo. A mis lugares. Siempre han estado. Todos los políticos. Y tengo. Y yo siempre. Alabando. Los políticos. Después tú te pone a ver. Y a sacar la cuenta. Tú dices. Caballero. Mira el medio centavo de aquel. Mira el otro. El otro. Pero. En el 2012. Yo me retiro. Con mucho éxito. Ya a descansar. Entonces. Como yo no soy gente. De descansar. Cuando pasó un tiempito. Y ya yo terminé. De arreglar mis matas. Mis flores. De salir. De arreglar la cabeza. Ya empezaron a salirme. Todas las enfermedades. Y entonces. Porque yo no soy mujer de la casa. Hasta yo soy mujer de la calle. De tener muchas cosas haciendo. Y entonces yo dije. No. Voy a hacer una fundación. Para estar activa. Y hago una fundación. Non-profit. Agrupé. Cualquier cantidad de gente. Porque yo tengo poder de convocatoria. Además muchas amistades. Y además me conoce mucha gente. En fin. Por lo que sea. Es un proyecto que me siguió mucha gente. Y empezamos a trabajar. Lo formamos como 35 artistas. En aquellos momentos. En estos momentos. En la fundación. Yo soy la presidenta. El vicepresidente Ramón Veló. Y así. Empezamos a trabajar. Yo que soy muy intensa. Y yo doy la vida. Cuando yo me pongo a hacer un proyecto. Yo me consagro a eso. Que es como. Como el guajiro. Que en el surco. Hasta que no saque el surco afuera. No para. Aunque haya sol. Así soy yo. Ahí. Que decepción. Que desastre. Ahí me di cuenta. Que había mucha gente. Descarada. Metida en las organizaciones. Non-profit. Para lucrar. Haciéndose. Lo que es para esto. Lo que es para lo otro. Y en fin. Entonces me di cuenta de aquello. Y me aparté a un lado. Y seguí haciéndolo. Yo lo mismo. Dije. Ahora voy con los políticos. Vamos a ser un gran. Para hacer. Si podemos hacer un conservatorio. Para los niños. Ay. Que inocencia la mía. Y ahí fue cuando me di cuenta. Ya 2013. Casi llegando al 14. Ahí me di cuenta. Que los políticos. Eran más descarados. Que las otras gente. Y que ellos mismos. Se dan las cosas por abajo. Y que cogen por abajo. Y por aquí. Ni por un lado. Y ellos mismos. Se dan las vueltas. Y te prometen. Y te prometen. Y nada. Recuerdo la última vez. Que pisé. La alcaldía. De Miami. Esa que está ahí. En Coco Negro. Allá al lado de la bahía. Todavía yo con un proyecto. Para entrevistarme. Con los políticos. Para aquí y para allá. Y salí de allí. Cantando. Ae. Ae. Ae la chambelona. La 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 la. Mira. Me olía aquello. A botella. Pero además. Me sentía extraña. Como estoy acostumbrada. A que el pueblo. Lo hicimos nosotros. No. Estoy acostumbrada. A. A que todos somos lo mismo. Oye. Ahí todo el mundo era de Venezuela. La secretaria. La otra. La otra. Venezolana todo el mundo. Le dije. Voy de aquí echando. Y me fui. Y dejé también los políticos a un lado. Y seguí trabajando. Mi organización non-profit. Que ha sido muy próspera. Y ha sido la que. Ha dado lugar. A este canal de televisión. Y a esta emisora de radio. Pero bueno. No me quiero. Seguir desviando. De las cosas. Dije que íbamos a hablar de las cosas. Bueno. Claro. Yo repito. Es el que está como el bostezo de boca en boca. Pero no vamos a hacer leña del árbol caído. Vamos a ver. Cómo ellos se las arreglan. Para volver a. A todo lo que hacen. Lo que sí tenemos que luchar. Ahora en el 2024. En estas elecciones. No sé lo que vamos a hacer. Pero de verdad. Que el descaro. De la ciudad de Miami. No puede continuar. Hay gente por ahí dice. Disuelve la disuelve. No. No sé qué le vamos a hacer. No sé qué va a pasar. Pero de verdad. Que hay una corrupción. Tan grande. Tan grande. Que es verdad lo que dice la gente de Cuba. La mafia de Miami. Los comunistas dicen. Que esta es la mafia de Miami. Y va a haber que darle la razón. No. Ya hay que dársela. Esto es una mafia. Y esto tiene que acabar. Porque esto no puede ser así. Ahora yo voy a ver. Quién va a pagar esa cantidad de millones de pesos. Por un problema. Personalísimo. De Joe Carollo. No sé. No entiendo. Pero bueno. No quiero. Estar. Criticando. Porque ya te digo. Cuando la gente. A mí no me gusta. No me gusta hacer así de ninguna manera. Vamos a seguir hablando de los proyectos y de las cosas. De aquí. A ver qué es lo que es. Qué es lo que tenemos que hacer. Mira. Yo voy a hablarles de. De las cosas de la actualidad. Que no son específicamente de la ciudad de Miami. Que son más o menos del mundo. Por ejemplo. Nadie se ha dado cuenta. Entre esto y lo otro. Y que cuando nos entretuvieron con la pandemia. Y para aquí y para allá. Y con todas estas cosas que están pasando. Y con el viejo oeste. Tomador de helado que tenemos ahí. Y con todas estas cosas. Uno no se da cuenta. Que nosotros estamos ya en la tercera guerra mundial. Quiero hacer un llamado a eso. Estamos en la tercera guerra mundial. Señores. Y China insiste en dominar el mundo. Y estamos de espaldas. Y en la bobería. Sacándole los trapos sucios a Donald Trump. Que si se acostó con esta. Que si con la otra. Dios mío. Vamos a acabar de determinar este problema. Porque si esto no lo arreglamos. Yo no sé dónde vamos a parar. Debe haber un cambio grande. Debe haberlo. La humanidad tiene cambios. Ella sola. Cambios económicos. Políticos. Ambientales. Climatológicos. Este lío de la inteligencia artificial. Toda esta serie de cosas. Tenemos muchas cosas. Entre manos. Pero vamos a concentrarnos. En el tiempo que vamos a vivir. En cómo lo vamos a vivir. Yo estoy organizando mi vida. Y además organizando el canal. Para lo que me queda por vivir. Que sea en sonrisa. Y ver si nos arreglamos juntos. Por ejemplo. Quería comentarle que nosotros. En este canal de televisión. Vamos a crear. Un nuevo programa. Para la población. Para hacer verdaderamente. Un trabajo comunitario. Yo soy abogado de profesión. Y tengo mucha experiencia. En problemas de inmigración. Yo no tengo licencia. En la Florida. Tengo intenciones. De ayudar. A guiar la población. Esta población que ha llegado. Y que si la hay 220A. Que la ve. Que para aquí. Que si el asilo. Que si lo otro. Guiarlos. A ayudarlos. En sentido general. Y si hiciera falta. Le pedimos la colaboración. A nuestra. Accionista. También aquí del canal. Y la doctora María Mayra Yoli. Que ella si tiene. Ella si tiene. Licencia aquí en la Florida. Y podemos. Nos ofrecemos para ayudar. Para. Asesorar. Y para guiar a toda la gente. Para que. Que estén en esta situación. Sobre todo. Los cubanos que han llegado. Y necesita. Legalizar su situación. E insertarse. En la sociedad. Pero además. Queremos para que. Estos. Progrese. Y prospere. Establecer. Una consultoría. Para todo tipo de licencia. Para nosotros. Ayudarlas ahí en la ciudad. Donde. Que la licencia. De la bebida. Que la de abrir. Que la de esto. Que el otro. Para nosotros. Ayudarlos. Como pueden. Enfrentarse. A esa. Mafia. Que los traba por aquí. Los traba por allá. Hace de todo. Para que ustedes. Se cansen. No puedan abrirse un negocito. O parecido. Te acuerdas lo que pasó con la calle Flagler. Aquello era años de años de años de años de años. Hasta que a fin. Quebraron. Se tuvieron que ir. Entonces tú no puedes competir contra esos desarrolladores. Esa gente que tiene esos lavaderos de dinero. Que van a acabar con la pequeña Habana. Con esos edificios. Ya están acabando. Entonces. Nosotros queremos ayudar a la gente. Para que la gente. Pueda. Pueda ver cómo. Se defiende. Y sobre todo. Alertarlo. Para que voten. Para que voten el año que viene. Por gente que tenga vergüenza. Y que valga la pena. Para ver si nosotros. No nos dejamos arrebatar el pueblo. Porque imagínate tú. Si vas a hacer una. A buscar un certificado de uso. O una licencia ocupacional. Aquello es. Échale guindas al pavo. Que tú tienes que dar 10 vueltas a la ciudad. Formar un escandalete allí. Y entonces. Si te pones pesado. Entonces si te caen arriba. Te caen arriba. Y no te dejan vivir. Y no te dejan esto. Y lo sabes. Tenemos que quitarle el poder. A esa gente. Vamos a votar por gente que tenga vergüenza. Vamos a tener comisionados. En nuestras. En nuestras. Zonas. Que se dediquen a trabajar. Para nosotros. No. Que se dediquen. En un conflicto de intereses. A trabajar en contra de nosotros. Y a cabildear para otra gente. Como es el caso. Del alcalde Francis Suárez. Que yo no sé qué va a pasar. Ahí solamente no es Carollo el de problema. Ahí. Carollo solo. No pudo. No puede. Pues son una mafia grande. Ahí están todos. Involucrados. Y cogiendo dinero. Por debajo de la mesa. Y nosotros aquí. Aguantando. Estoicamente. Vamos a ver. Qué hacemos ahora. En el 2024. Quería decirles además. Que independientemente. De cómo están las cosas. Y cómo están los problemas. Que estamos dispuestos. A ayudarlos a todos. Con una. Consultoría general. Completamente gratis. Y los guiamos aquí. Nos llaman bien. En el canal. Tenemos que mantener también. La alegría un poco. ¿No? Y entonces. Vamos a. Aquí en las instalaciones del canal. Vamos a dejar establecidos. Todos los domingos. Fiesta. Infantil. Con magos y payasos. En la mañana. Vamos a tener. En el mediodía. Punto Guajiro. Y vamos a tener. Fiestas de recaudación. Para poder mantener esto. Y además. Para. Que todo el mundo pueda. A venir a Café Cantante. A programas de. De piano. De feeling. Vamos a hacer. Unas competencias. De canto. De baile. De todo. Que. Un momentico. Permiso. Quita eso ya. Es el teléfono. Este. No. Eso es el fax. Eso es el fax. Apago. Entonces. Bueno. Les decía. Que vamos a seguir. Vamos a seguir para adelante. Los invitamos. Los invitamos a todos. Que vengan. Al Pyro TV. Y a Radio TV. Para que se enteren de todo. Para que. El que quiera ser artista. Que venga. Que aquí. Lo vamos a hacer artista. El que quiera. Que venga. Vamos a tener mini teatro. Vamos a tener de todo. Vamos a ver si podemos. Entretener. A este pueblo. Y vamos a ver. Si logramos llegar al 2024. Llegar a las elecciones. Para ver si podemos. Enderezar un poco. Entonces. De momento. Llámenme. A este teléfono. O al email del canal. Dime. Que te hace falta. Cuál es tu vida. Otra cosa. No. No dejo de la mano. No dejo de la mano. El problema de Alejo Tawola. Por todas estas cosas. Que les he hablado hasta ahora. Es que le agarra. Él le echa a barra. A Alejo Tawola. A ver qué pasa. A ver qué resolvemos. Y vamos a ir trabajando. En un cuartel de campaña. A ver. Cómo resolvemos. El día. El mes que viene. Vamos a hacer un cuartel de campaña grande aquí. Y vamos a repartir. Más carteles. El que quiera. Venir. A buscar un cartel. Para la campaña de Alejo Tawola. Que vengan aquí. Se nos entregamos. Si no vengan al castillo. Que en el carro los traen. Entonces. Pues. Nada. Seguimos para adelante. Y vamos a ver qué pasa. Y. Se verán horrores. Se los he dicho. Solo los que tengan fe. Se salvarán. Y como siempre. No te voy a decir nada. No te voy a dar nada. Pero si te voy a decir dónde hay. Chao. Chao. Dime con quién andas. Y te diré. Quién eres. Díselo a la abuela. Díselo. Díselo a la abuela. Díselo. El presente material. Es parte de un sueño. Hecho realidad. Hoy tenemos el privilegio. De contar con un canal de televisión. Operado por niños. Con una programación. Dirigida a todas las edades. Y una gran variedad de programas. Gracias a los talleres realizados por la fundación. Soy Ramosito Beló. Vicepresidente de esta fundación non-profit. Que es el resultado del esfuerzo. De muchas. Pero muchas personas. Profesionales de la medicina. Artistas. Técnicos que voluntariamente. Han hecho realidad esta bella idea. Si quieres aprender más sobre televisión. Con la cuota sea al Faro TV. ¡Gracias!